El Zarazo, Zidane, Zidane. Durant con el Dremble Vance. Es el que está llevando al ritmo del partido. Cali en el acce, en el acce Zinedine. ¡Le control! ¡Le control a la limite! Zidane. ¡Opla! Merite los topes a seguir, es muy elegante. Se anima también a partir para los... ¡Qué recorte! ¡Qué clase! La de Zinedine, Zidane, sensacional en la frontal. ¡Qué balón le ha metido a Portín! Tampoco asusta mucho arriba. El balón de Beckham, excelente. El pase para Zidane, también para Ronaldo. Maquelele con Zidane. Mucho riesgo en ese pase de Maquelele. El que ha salido perfecto Zidane. De nuevo, el centro del campo del Real Madrid intentando hacerse con el control del partido. Zinedine, Zidane. ¡Y que ni se enseñe! ¡Ah! ¡Pedalguiria! ¡Sontrable! ¡Controler ese balón, Marcel de Sailly! Zidane. Zidane. Recibe el galo cerca de la frontal. Controla una... Un run by him. Es lifting the crowd in the opening second. El publicador. El publicador. Zidane. ¡Hola! En vœu. Zidane. ¡Oye! 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 Una bala hacia prácticamente la cocina que viene con la pelota a Zidane que recorta. ¡Vaya mágico! ¡Vaya! 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 C unité Zidane! ¡Oye! ¡Laterna, Sollar y confía la dinza de Zidane, exce toilet en el cambio de ritmo. ¡Mete una bicicleta! ¡Vaya! ¡Vaya capital, lo poco de pase! ¡ soit de la bala! ¡Vaya! ¡Vaya, eh ¡ Zidane. 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 Y mete la pierna a Mejía. Zidane. Una peña de la peña. Que al final decidió. No perdió ahí el balón. Y vaya el lujo de Zidane de nuevo. Maradona. Parasol de Villa y perdió el balón. Zidane. Hay que quitar las piernas para no continuar. Le volará Zizou, en 16 años. Sí, sí. Pero luego si tenía más el pie. Morty de Zizou. Sí, sí. Oh la... Zidane ahora con Dolan. Como la ha escondido, Zidane la pone para Guti. Sí, sí. Y a cherché Zidane. La controla el Real Madrid por parte de Zidane. Zidane, quizás. Ah, sí, bien joué. Passe Mangean. ¡Atención! ¡Frape! Es un nuevo fútbol, ¿no? De esta edad, y podríamos ver... ¡Lala! 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 ¡Lala!